La OMS calcula que en el mundo hay 50 millones de personas con epilepsia. Asociaciones de pacientes y médicos enseñan cómo deben colocar a alguien que está sufriendo una convulsión. De lado, para evitar que trague su saliva y nunca hay que sujetarle. Es una barbaridad meter objetos en la boca. El enfermo no se le puede... En primer lugar, no se va a tragar nunca la lengua. Eso no es posible. Y luego, que se le pueda hacer mucho más daño intentando meterle algo en la boca que si no se le hace. Hay más de 100 tipos de epilepsia. Las más frecuentes, las convulsiones y las llamadas ausencias. No sé hablar, me mantengo de pies, no mantengo el tacto, me quedo sin palabras. Durante las crisis de epilepsia se produce una excitación eléctrica exagerada. La actividad de esas neuronas la estudian, entre otros centros, en la Fundación Jiménez Díaz en España. A través del ordenador y del monitor y de todos los cables que llevo alrededor de la cabeza, pues ellos te están controlando diariamente. El 70% de los enfermos está controlado con medicación, pero el resto es resistente a los fármacos. Muchos acuden a otra solución como la cirugía. Estos pacientes tenemos soluciones como la cirugía, cuando se encuentra un foco que se puede quitar, o el implante de estimuladores del cerebro. Pero la discriminación y la estigmatización social que rodean a la epilepsia en todo el mundo suelen ser más difíciles de vencer que los mismos ataques.